Tanto dinero no puedo usarlo. Ramón, hay que empezar a empacar. Señora, por fin está sonando el teléfono. Ya, ya contesté. Hasta que se digna. ¡Chacorta! Es Irma, su mujer. ¿Quién habla? Soy yo, Mónica Robles. Necesito hablar con tu marido, Irma. Pues fíjate que yo también, Mónica. Yo ando la misma que tú. Y eso que yo pensé que andaba contigo. Hace días que no sé nada de él. No contesta mis llamadas ni las de Rutila. Ya sé que anda queriendo salirse del negocio, pero todavía tenemos pendientes, Irma. O sea que si es verdad que se quiere retirar. Pues a todo el mundo le ha dicho que es por ti. Y está bueno. Pero carajo que no nos deje colgadas. ¿Hay alguno de los muchachos de seguridad ahí contigo? Está el Vitamina y el sopilote. Por favor, pásame alguno de ellos. Es importante. ¿Cómo está doña Mónica? Habla el sopilote. Sopi, sé que contigo puedo hablar con confianza. Tengo problemas. Necesito un lugar seguro donde irme en el DF porque ya agoté todas mis casas de seguridad y Rivero me está pisando los talones. Bueno, hasta estoy pensando en dejarle el bebé a doña Alba. Si no, está enojada conmigo porque no lo conoce. Sopilote, de verdad. En cualquier momento me agarran y yo no voy a permitir que mi hijo esté en un orfanato. Es un Casillas, cabrón. Váyase a la casa de seguridad que tenemos en Las Lomas. Ramón sabe dónde está. Yo le aviso al patrón. Gracias, sopilote. ¿Y Chacorta? ¿Sabes dónde está? Está haciendo unas diligencias para su retiro. Entonces no hay vuelta atrás. Se va a salir del negocio el cabrón. Pues bueno, tocará trabajar nosotras solas. Si tú y los muchachos se quedan sin chamba, aquí siempre hay lugar para ustedes. Lo tomaré en cuenta, señora.